Y esa mano fría, te das cuenta que va quedando totalmente insensible, muy insensible. Y quiero que te des cuenta, como desde arriba de la muñeca, en medio del antebrazo, vas formando como una capa bioplasmática. Se va formando como un guante, eso es de escarcha de hielo, donde la mano está completamente insensible. Casi ya no la puedes mover, de hecho no la puedes mover, queda estática. Y la mano totalmente insensible, eso es, muy bien, y te das cuenta. Te quiero que pongas mucha atención a esa capa bioplasmática que es como un guante, un guante que se forma recubriendo toda la mano, eso es, y la mano se hace completamente insensible, muy bien, completamente insensible, eso es, perfecto. Y en este momento vas a poner, eso es, la mano sintiéndola completamente insensible. Yo voy a dibujar un círculo en la mano, donde vas a sentir solamente un viento. Y sobre ese círculo te das cuenta, eso es, que está mucho más insensible la mano, completamente insensible, al inhalar profundamente, y al exhalar tranquilamente, al inhalar suavemente, y al exhalar cómodamente, la mano insensible. Muy bien, quiero que simplemente, vas a sentir como un viento, eso es, perfecto. Y la mano está totalmente insensible, inhala profundamente, y exhala tranquilamente, eso es, muy bien, y en este momento, Yegi, cuando yo te diga, voy a contar del 1 al 3, y al llegar al número 3, vas a abrir tus ojos, y vas a ver la mano derecha, eso es, muy bien, quiero que me pongas atención, y voy a empezar a contar, 1, 2, 3, abre tus ojos, quiero que veas la mano, muy bien, la mano derecha, la que está allá, eso es, muy bien, quiero que, muy bien, vas a inhalar, vas a exhalar, eso es, muy bien, y pones atención a tu respiración, quiero que sientas como el aire entra, quiero que sientas como el aire sale, y te das cuenta, Yegi, tú que te des cuenta, cómo vas a aprovechar, esta habilidad que tú tienes, desde tu mente, darle órdenes a tu cuerpo, eso es, le dijiste que la mano se volviera totalmente insensible, y lo lograste,